¡Hola! Aquí estamos nuevamente. Buena nueva edición de Fútbol y Salsa. ¡Ajá! Hoy con gol. Hoy tenemos gol. 205 goles en su carrera, 178 con la camiseta de Alianza, el goleador histórico del equipo íntimo, Valer Sainz. ¿No te quieras vender ahora a hincha de Alianza? No, nunca. Yo estoy en la U. Y le costó hacer gol a la U. Siete partidos para que le haga gol a la U. Y después fueron mis hijos. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás, Valer? Bien, Bruno. Un gusto saludarte, Julio. Un gusto verte, la verdad que extrañando, los eventos, para darle a la pelotita, para charlar de lo que siempre charlamos, que es de fútbol. Y de la vida diaria, ¿no? Pero bueno, esperar que... La verdad, no quiero preguntarte nada, compadre. Me has arrochado. Yo te he llamado para la entrevista y me arrochaste. Puchungo desde enero, desde enero. No, Puchungo. Mira, todos mis viajes, todos mis viajes, cuando me llamaban, me decían, ¿quién puede ir? Gualdir primerito. Conejo y Gualdir. Escúchame, escúchame, pero ¿sabes qué? Acá hay más seriedad con Julio, P. ¿Entiendes o no? Acá hay más seriedad ya con Julio. Que Julio te ha pagado, te ha pagado. Julio le ha dado como 4.000. O sea, que me arrochó el pelado, mi causa. Estaba dolido. No, no te arrochaba. Tengo que decirlo públicamente, estaba dolido. Escúchame. Ahora ya le voy a levantar el castigo. Escúchame, P. Ahora te lo voy a decir y la gente se va a enterar. Me dio el maldito virus, P. Cabeza. No. Somos dos, somos dos. ¿Tú también? ¿A ti también te dio? Ni sé cuándo. Anda. Pero yo, como se llama, a mí me dio y a su madre, ¿sabes qué es? ¿Te golpeó, Pedro? Me golpeó, anímicamente me golpeó. Anímicamente me golpeó. Pero después fui asintomático, pues, ¿no? Entonces, este, pero me golpeó porque hasta no pude ver a mis hijas. Obvio. Mi vieja, ¿me entiendes? Claro. Entonces te golpea, Pedro. Entonces mi hija, la menor, es Papiti, ¿me entiendes? Entonces, este... Te golpea, pegado. O sea, no puede ni un abrazo ni un abrazo ni nada. Nada. Nada, man. Es comprensible, compadre. Te levanto el castigo pelado. Eres mi próximo convocado para los viajes. Y la última, ¿cómo se llama, causa? Y la última, pues, es Papiti. Pelea con la mamá y se va conmigo. Y un momento, papi, que... Escuchar después a mi mamá y decirle, este... Estuvo acá, está Aira. Y que sí, que ella va a hablar contigo. Y se le llengan los ojos de lágrima. Eso ahí es feo. Claro. Pero bueno, ya estamos, papi. Ya estamos, ya. Lo importante es que salimos. Salimos. Qué bueno, compadre. Qué bueno. Pelao, escúchame. Yo nunca te pregunté. Ahora estaba pensando. ¿Qué le pregunto al pelado más allá de joderlo? Porque todo el día jodemos. Este... Nunca te pregunté. Tú llegaste a hablar con tu viejo el tema del boys. Cuando te fuiste al boys para que nos hiciste subir gracias a tus goles. ¿Hablaste con tu viejo algún momento del tema? Nunca te lo pregunté, ¿o? Sí, Pepe. Sí, Pepe, flaco. Ahí era el doble responsabilidad, ve. Doble responsabilidad. Cuando yo hablé contigo, cuando yo hablé contigo, te acuerdo que hablamos en Chacarilla. Claro, claro. Te propusiste, ya. De noche, de noche. No, no, no. De tarde, de tarde. De tarde. De noche no hablamos. De noche terminó la conversación. Terminó la conversación en la noche. Cuando, Waldir, Waldir, dijiste que en serio. Julio, Julio. Dijiste que en serio. Yo he aceptado esta entrevista porque estás tú y hemos estado en unas clases ahí en la San Martín, por tu sociedad, y vienes ahora con esto. Me retracto. Me retracto. Me retracto. No, flaco. Después que charlé contigo, yo venía, pues, que fue un día de semana. Claro. Yo venía siempre todos los fines de semana a la casa de mi vieja, pero todos los fines de semana. Y un día estábamos almorzando, Pepe. Le digo, papá, voy a jugar en tu equipo, Pepe. Así, así, así. Como te lo estoy diciendo. A don Ernesto. A don Ernesto. Sí. Papá, voy a jugar en tu equipo, Pepe, mi hijo. Deja ahora en mi equipo. Voy a jugar en tu equipo. Y voy a hacer subir a tu equipo. No, te creo. No te lo estoy diciendo ahora porque ya pasó, ¿eh? Te estoy diciendo la conversación de ese día. Y yo voy a subir a tu equipo. Y partido a partido, cuando jugábamos sábado, yo me quedaba acá, ¿no? O sea, terminaba el partido, me quedaba acá hasta el otro día y yo domingo me iba a mi casa. O domingo venía sábado y domingo ya después del partido porque mi hija iba al colegio, pues, ¿no? Claro. Y partido a partido conversábamos, pues, charlábamos. Por eso que cuando, no sé si tú te acuerdas, en el camarín, que estábamos celebrando el camarín y le hacen una entrevista a mi papá y mi papá dice, ahí está, Pepe, ahí está el viejito. Ahí está, Pepe, el viejito lo hizo subir. Ahí está, Pepe, el viejito, el viejito. Ahí está, Pepe, el viejito lo hizo subir. Claro. Entonces, pero el último, el último partido, ah, su madre no podía ni hablar o no podía ni hablar. Me dio, me dio una, no sé qué es esa, mira, dos veces me ha dado esa cosa. Me dio Pepe causa que llego a mi casa, me siento, ¿verdad? Con mi papá, ya así con la ropa todo, pues, ¿no? Porque salí con la ropa y todo. Y quiero levantarme para ir a bañarme y no me podía levantar. No te creas. ¿De qué? ¿Cansancio? ¿De emoción? Depresión, claro. Todo. De toda esa vaina. En Cusco fue igualito. En Cusco fue lo mismo. Con Sinciano. Con Sinciano. Igualito. En el penal. Claro, pero yo estaba en mi cama. Porque había ido, la que mi esposa ahora había ido a Cusco. Entonces, estaba tan cansado que lo único que me tomé fue una cerveza, ¿no? Y me fui pecado a dormir. En un momento quería levantarme para orinar. Y lo único que levantaba era el cuello para arriba. Aquí para abajo. El cuello para abajo, ¿no? Te lo juro. O sea, me metí una asustada. Llamaron al doctor. Me pusieron inyección. Me dieron la presión. Todo. Como a las dos horas. Me he estado levantando de a poquito, como los tíos ya, como los señores ya. De edad. Así de a poquito. Dos veces. En el 97 y en el 2009 con Luis. Oye, y esta historia con el Bois. Tu primer gol de los 178 que hiciste con Alianza, se lo hiciste al Bois. Saliste corriendo a Occidente, donde estaba tu viejo. Una tarde. En el Estadio Nacional. Arco Sur. Gol feo. Gol feo. Pero gol es gol. Ah, gol es gol. Igual vale. Igual vale. No, no fue feo. Fue surda. A Jacinto Rodríguez. Si no fue feo, no fue feo. Fue gol. Y estaba contabilizado. Está contabilizado. A Jacinto Rodríguez. Arco Sur. A Jacinto Rodríguez. Arco Sur. Claro, sí. Lo que pasa es que en ese tiempo, como mi hermano era chivo, chiquito. Y Osimar. Y Osimar. Jugábamos Alianza Bois y mi viejo. Pero nunca se picaba mi viejo. Eso sí. Nunca se picaba. Tenía una correa más grande, pero nunca se picaba. Pero cuando voy, ganaba también. ¡Ja! Y ahora. Y ahora. ¿Y qué pasó? Mis hermanos se escondían. Mis hermanos se escondían. ¿Les hacía cacho el tío? Sí. Sí. ¡Vean a almorzar! ¡Vean a almorzar! ¡Qué buena! Sí. Sí. Pero fue, la verdad, fue un año, una época linda. Porque me trataron bien. Bueno, siempre, cuando he ido al Callao me han tratado bien. Antes que jugué en el Bois. Y ahora más, ¿no? Ahora, gracias a Dios, hay respeto, hay cariño. Mucha gente que ya no está, que ha sido gente jodida. Siempre me ha respaldado cuando he ido, pues, a los eventos que he hecho Puchum o eventos del Callao. Entonces, por ese lado, este... Agradecido, ¿no? Y después lo otro, que mi viejo también había desconocido en el Callao. Entonces, había cosas... Había que hacer el doble esfuerzo para poder... Vestir esa camiseta para poder lograr el objetivo, ¿no? Porque nos costó, si o no, Flaco, nos costó, ¿ah? No, fue duro, fue duro. Nosotros pensábamos y... Dios quería subir dos fechas antes, pero el último partido fue... De verdad, Pelao, yo te decía que a la hora... El 80% de ese equipo eran fulbiteros, mano. Fulbiteros. Estaban en todos lados. ¡Ah, su madre! Llegaban, pero sin piernas los entrenamientos. Y nosotros... ¡Ah, su madre! Hasta meterle la cabeza, muchachos. En este tiempo eran cinco meses los muchachos. Son cinco o seis meses. Después que nosotros jugamos, van a tener la posibilidad de seguir en segunda, o que vayan a primera. Vamos a caer en la historia de este club. Este club es parecido como el de Alianza. Tienen sus cosas... Son parecidos. Lo único que... La diferencia es en los colores. Porque es salsa, es picardía, es barrio picante, ¿no? Entonces, comenzarle a meter, a meter, a meter, a meter a la gente. Y después, este... Biliar con la... Con los dirigentes. Pues no, porque Carla decía, te pago martes. Y veces no pagaba. Entonces, yo le decía a Carla, ¿cuándo vas a pagar martes? No digas que vas a pagar el martes. Dí que vas a pagar el viernes. Te damos dos días más. Entonces, yo le decía, yo iba y le decía, Carla, ¿cuándo vas a pagar? No voy a pagar el martes, Gualdi. Carla, no pagues el martes. Paga viernes o sábado. O en la concentración. Te vamos a dar tres, dos, tres días más. Ya, Gualdi. Entonces, su jugador de Puchungo siempre me levantaba del pueblo. Uno llegaba a entrenar y lo veía a su jugador de Puchungo, que tenía nueve dedos, que tiene nueve dedos. Haciendo, Pecauza, reunión. El Nero Mocho, el Nero Mocho. Entonces, yo llegaba a Pecauza, yo llegaba y comenzaba. Yo escuchaba, me decía, ay, pues no podemos entrenar, pero si no nos va, a ver. A que nosotros vamos a entrenar y nos va, a la huevada. Entonces, pues, el Sambo, cuando uno salía en lista, no iba a la concentración, ni iba a los partidos nomás. Entonces, una vez, me acerco y lo escucho. Y todo lo que estaba ahí, toda la mayoría lo estaba escuchando, pelo. Y le digo, muchachos, no entiendo. A ver, Carla, ¿cuándo ha dicho que va a pagar? El martes, tío. ¿Y qué día estamos? Estamos jueves, tío. O sea, la semana antes, ¿no? La semana antes, o sea, pagaba la siguiente semana. Y, digo, no entiendo, mano. ¿Y qué hacemos que escuchando? Levantando pueblo. Si no, pagan el martes. Yo me paro y nos paramos todos, le dije. Le decía yo. Yo me paro y nos paramos todos. Ya, tío. Y Carla, pues, ya tenía los días, ¿qué? Y nos pagaba el martes, ¿ve? Entonces, siempre el vendero quedaba en el aire. ¿Tú te acuerdas, pelado? Y después lo otro. ¿Tú te acuerdas, pelado, cuando, que yo creo que fue el punto de quiebre del equipo, cuando sacan al Pato Cabanillas? Y yo los reúno a todos, ¿te acuerdas? En San Miguel, en la cancha de San Miguel, ahí donde entrenamos. Y le digo, de ahora en adelante, soy enemigo de todo. He tenido que votar a mi mejor amigo. Así que me salgo del camerino. Y ustedes conversen, compadre, si esto se soluciona o nos vamos a la mierda. Y me salí del camerín. Y yo afuera escuchaba cómo se decían de todo. Creo que ahí fue muy importante. Ese día que llega Carla con el otro pata, no me acuerdo cómo se llamaba. Donde me dijo que yo estaba al día, pues, ¿no? Entonces estaba al día. Pero yo era el primero que hablaba. Entonces yo le digo que no dé el motivo, pues, que lo que habíamos dado al pato, pero no, porque lo habían sacado. Faltaban como ocho fechas. Y nosotros estábamos ahí. Entonces, este... Comienzo así. Y el dirigente, no me acuerdo cómo se llama, me dice... Monteverde, ¿puede ser que era? Sí, 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 claro. Alfredo, Alfredo Monteverde. Alfredo. Me dice, no, Gualdí, ¿por qué estás al día? Sí, yo estoy al día, le dije. Pero pregúntale a Carla por qué estoy al día. Pregúntale a Carla por qué estoy al día. Le dije. Y además, así esté al día o no esté al día, yo voy siempre al frente de este grupo. Y como tal, tiene que explicarnos por qué sacaron el de entrenador. Tal hombre me miró así. Y ahí comenzó. O sea, comenzó pa, pa, pa. Y el otro señor, y después quería llevarse toda la plata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora, para entender, ¿cómo fue el vestuario de Alianza cuando aparece Puchungo Yáñez ahí, como jugador de Alianza? No, o sea, a ver. Te lo puede hacer Puchungo o te lo puede hacer cualquier futbolista que llegó a Alianza. Normal. Aparte de que este era de barrio. Tenía conocido con muchos. Entonces, cuando uno es conocido del colega, se hace más fácil, ¿no? Se hace más fácil porque este parecía negro. O sea, a la joa, mañana, tarde, noche y madrugada. Entonces, este, encajó en el grupo para el toque, ¿no? Encajó en el grupo para el toque. Lo único que fue su enemigo fue Pinto en la pretemporada, que le quitó ocho años menos de jugar al fútbol, ¿no? Pero después, a ver. ¿Quién estaba con él? Lobera, que él había jugado con Lobera. Él había jugado con Lobera, con Lino, creo, y varios que estaban. Con Lino. Con Hayo. Con Hayo. Con Hayo. Entonces, a ver. Cualquiera que ha estado en Alianza, que ha llegado a Alianza, ninguno te va a decir que, ¿sabes qué? Que le fue mal, que lo marginaron, o que no lo quisieron. El único que te lo puede decir es el loco Enrique, porque el loco Enrique un día estábamos en el camarín y comenzó, ¡Ey, negros! ¡Deme la capitanía para ganar plata! Y yo me paré y le dije, oye, para ganar plata tienes que marcar, le dije. No tienes que irte. Acá para ganar plata tenemos que jugar todos iguales. Si no que Gon se iba y el churre buena gente le tapaba los huecopes. Entonces, no sé cómo se llama, no se veía ese huecopes, ¿no? ¿Quién era el capitán ahí? ¿Quién era el capitán en ese momento? ¡Turre! 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 ¡Turre capitán! Entonces, yo me levanto y digo, para ganar plata tenemos que correr todos, le dije. Todos tenemos que correr y todos tenemos que jugar. Acá la capitanía, la capitanía le dije, por si acaso, es para la moneda nomás, ¿ah? Aquí hay que decir capitán, ¿no? Porque al final cuando vamos al frente, vamos al frente todos. Aquí no hay que que uno se queda, vamos al frente de todos. Porque si nos votan, nos votan a todos, le dije. Porque si va uno, o sea, aquí es diferente. Le dije, bueno, quizás es que aquí las cosas son claras. Entonces, me miró así, y yo paso para atrás. Oye, bueno, ese camarín, siempre se habló de ese camarín de alianza. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a todos, muy buena onda. Pero en tu caso, lo que pasa es que tú te haces importante desde el primer año. Tu primer año, o sea, más allá de que jugaste poco, debutaste, pero al año siguiente hiciste 31 goles, fuiste la sensación, o sea, te ganaste un nombre rápido. Y es complicado porque era joven, era chiquillo, y era Alianza Lima. O sea, no era un cualquier equipo. Pero era una ventaja porque todos eran promoción, eran los nuevos cotrillos, ¿no? Claro, o sea, yo llego y ya tenían dos, tres años algunos, como Jaios. Darío, Jaios. Darío, ¿no? Marco, por ahí. Claro. Pero eso no cambia nada, este Bruno, ¿ah? La verdad, para mí, para mí, sino personalmente para mí. Porque si no, yo hubiese sido como otro futbolista, pues que ahora, ¿no? Se creen líder cuando nunca lo hicieron, ¿no? El liderazgo te lo ganan, ¿no? Con respeto, con sacrificio. Siendo buen compañero, ¿no? Siendo buen compañero, y sobre todo matándote con el compañero, ¿no? No es porque tú vas y vas a pelear un premio, o porque vas o pechas al árbitro, o porque puteas a un compañero. Eso no, ¿no? O sea, el de putear es normal porque el compañero tiene que reaccionar en algún momento, ¿no? A mí me han puteado un montón de veces. En 93, 94, 95, ¿sabes qué? Wilmer Valencia me puteaba a mí desde atrás. O sea, Hayo también, Pepe también, ¿me entiendes? Entonces eso no cambia, ¿no? Pero yo sí aprovechaba, como tú dices, lo que yo tenía para ir nosotros a pelear cosas con los dirigentes. Eso sí. Y para pelear por los chicos, ¿no? Que a veces no pagaban dos, tres meses y los chicos no tenían para pasaje. Hicimos desayunos, cuando veíamos que los chicos no tomaban desayuno. Cuando yo iba, cuando venía de Chacaría a Matute, yo pasaba por la casa de Wally. ¿No? Y yo lo despertaba a Wally. Wally vivía en un callejón. Entonces Wally lo tomaba desayuno. Entonces, optamos los más grandes por comprar desayuno, porque vengan más temprano y comprar desayuno. ¿Entiendes? Tú veías a los chicos, ¿sabes qué? Compraba jugo, había un termo, tomaban té, café, todo. Algunos que saben que tú comprabas 50, 60 panes, mano. ¿Quiénes eran los jóvenes ahí? Wally Sánchez, ¿quién más eran los jóvenes? Wally, Jefferson, toda esa gente, ¿ves, no? Que comenzó Carlitos Fernández, los Guizasolas, ¿no? Entonces, tú veías a los muchachos que comían 4 o 5 panes, mano. O sea, ahí nomás veías que los chicos por ahí no tenían la noche, por ahí en la noche comían, tomaban su té, su emoliente con su pan o su galleta, y en la mañana nosotros comprábamos jamonada. O sea, el que le tocaba los sábados, perdía. Tenía que traer chicharrón, tenía que traer toda esa vaina, mano. ¿Se turnaba un sábado cada uno, o cómo era? Claro, pero ya te rotabas, pero rotabas. Ponte Gualdir ya lunes, ¿no? Entonces, éramos 6, 8 grandes. Entonces, ya, hasta que termine el otro. Entonces, ponte, terminaba el miércoles, o terminaba el viernes ese. Entonces, empezaba de nuevo Gualdir. Si te tocaba sábado, ya tenías que ir y traer pejudo. Ah, y se molestaban, ¿eh? Los chicos se molestaban. Ah, su madre tío, que esto no me hay. Pero ya era, pues, que tú lo tenías ya una hora antes, una hora y media antes. O sea, mira, acá el desayuno va a estar a tal hora. Y el desayuno se toma de tal hora a tal hora. El que no está, no lo toma. Es más, nada que después del entrenamiento voy a comerme un pan. Ah, no, no, no hay, no hay y no hay. Porque cuando sobraba, los trabajadores, pues, que estaban ahí cerca. Ah, este, hay desayuno, entro. Vayan, 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 entro nomás. Iban a entrar a Camerín y se servían lo que, o sea, cuando, no sobraba, ¿no? Claro, claro que sobraba, ¿no? Porque no terminabas todo. Y tomaban su café, tomaban su té, tomaban jugo. Entonces, era para todos. O sea, nada que yo me voy a llevar, no era para todos. Ponte, estaba osito. O estaba el perro, tú que has tenido al perro de Camerín al lobo. Y luego paraba con castrol y había los ositos. Estaban ahí. Entonces, oh, osito, ven, 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 ven. Hay desayuno. El tío Zulca, ¿no? El tío Zulca también le subían. Entonces, éramos una gente que, gracias a Dios, tuvimos la suerte de colaborar con muchos chicos. Y ahora, ahora se ve, ¿no? El respeto que nos tienen los que ya son mundialistas y los que son figuras, ¿no? Que están afuera. Juan Rafa, ¿puede poner una panadería a cada uno? Che, con panadería, juguería, cafetería, sanguchería, todo. Pero esos pequeños detalles hacen un equipo, bueno, le hacen un equipo grande, ¿no? Pero hacen los grupos más grandes y más fuertes, ¿no? Esos pequeños detalles que muchas veces la gente no sabe. Porque la gente cree que es solo llegar a entrenar y concentrar, jugar y chao, ¿no? Claro. Pero esos pequeños detalles de eso, lo que hacían ustedes con los chibolos, eso hace que sea un grupo mucho más fuerte, más cerrado. Claro, aparte le das la confianza y le das, pues, ¿cómo te podrá decir?, el fortalecimiento para que ellos se vuelven de la mejor manera, ¿no? Porque ellos saben que tienen un respaldo atrás, ¿no? O sea, nosotros, bueno, a mí también me pasó igual, ¿no? Yo hice un partido de periódica con Alianza, me metieron una patada, me acuerdo, y Kanko salió, Kanko ya estaba en primera ya, Kanko salió, me dijo, goleador, ¡mételo nomás, compadre! ¡Acá todos somos iguales! ¿Entiendes? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Bueno, no era Wilmer. Ah, no era Wilmer. Valencia creo que se llamaba. Valencia creo que se llamaba. Entonces viene uno a jugar así y me mete una patada, pero no. Entonces, este, Kanko sal, Kanko estaba atrás y, ¿cómo se llama?, y le dice, ¡oh, goleador! Este, Kanko estaba en primera ya. ¡Oh! Igual nomás para todos acá. Aquí nada, que tú estás abajo acá, igual nomás. Igual nomás, goleador. Me vuelve. Claro. Y estaba Amaral, y Amaral se molesta por lo que hizo Kanko, no por lo que le hicieron a mí. Entonces ya, eso ve que nosotros pues ya nos conocíamos de menores. Claro, claro. ¿Entiendes? Porque con la mayoría de Alianza, en mayores, hemos jugado menores. Porque yo jugaba en la categoría de Kanko, yo jugaba en la categoría de Sampi, yo jugaba en la categoría... 7-3 jugaba... Yo podía jugar en el 7-2, en el 7-1. En el 7-2 podía jugar en el 7-1, en el 70. Entonces el Cholo siempre hacía unos buenos equipos para ir a jugar con Cristal o con la U. ¿No? Armaba su mejor 7-3, su mejor 7-2, su mejor 7-1. Y si por ahí había uno mejor en el 7-3, lo subía al 7-2. Y si el 7-2 había mejor, lo subía al 7-1, ¿me entiendes? O sea, el Cholo regalaba edades, pero no talento, ¿me entiendes? O sea, el Cholo era... Ah, ok. Este juega acá, este puede jugar acá. O sea, si yo jugaba una vez, un domingo... O sea, que también estaba en todos lados. Y una vez jugaba por 7-3 ya. Y... Antes de terminar el partido, 10 minutos, segundo tiempo, cambio. Miro así... Ya íbamos ganando como 4-0, 5-0 íbamos ganando. Y me voy a la ducha. A bañarme. Porque tenía estafa y me dicen... El delegado me dice, ¿a dónde vas? Si vas a salir suplente en el otro partido, me dice. En el 7-2. Ah, sí, 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 no te bañes, no te bañes, mejor no te bañes. Y la gente que estaba arriba esperando me decía... ¡El pulvito! ¡Las monedas! Sí, las monedas. ¡Firme, ve! Y no. Y no. Y jugaba a veces tres partidos. Tres partidos. Y cuando jugaba uno, también jugaba en todos lados. También jugaba en el Porvenir. Jugaba... Jugaba Sol de Oro. Jugaba este... Esos partidos allá en Cerro San Cosme. Jugaba Andalucía. Jugaba Palomino. ¡Ah, su madre! Jugabas en todos lados. ¡Chacarita! ¡Chacarita! Me acuerdo. ¡Chacarita! ¡Donde los Ramírez! ¡Donde los Ramírez! ¡Con los Salgueras! ¡A ver, su madre! Hablábamos de los 178 goles. Hay goles sin duda importantes. Y te jodía. Comienzo un poco con lo de la U. Te costó hacer el gol a la U. Pero bueno. Llegó el día. Y fue... Digamos que para la gente de Alianza fue una fiesta. Fue el famoso 6-3, ¿no? Pero todo lo que te significó... ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? No puede dormir. No puede dormir hasta ahora aún. Tuvieron que expulsarnos a dos. Tuvieron que expulsarnos a dos. Igual nos pusieron a dos a nosotros también. No pongas mote. ¿Y cómo aseguraste con Celso Guerrero el penal? ¿Cómo aseguraste? Fuerte arriba. Nunca colocaste. Mi primer gol con la U tengo que asegurar. Lo voy a poner arribita. Un tabazo, bueno. ¿Qué? Si de raso le metí. ¿Qué gol recuerdas más, pelado? ¿Qué gol? Tantos goles, carajo. De repente es una pregunta tonta. Pero algún gol que te tenga recuerdos siempre. Que lo pienses y digas... Yo tengo... La verdad que yo tengo un gol que a mí me trae mucha nostalgia. Porque yo hice un gol contra Cristal, que le ganamos 1-0, si no me equivoco. Gol arco-norte a un argentino-uruguayo de un arquero. No me acuerdo cómo se llama. Ferro. Oscar Ferro. Ferro. Ya que le hago un gol... Un día después operan a mi papá, pues. Operaron a mi papá. Un día después operaron a mi papá, ¿no? Entonces... Ese gol me bastó para ir a la clínica. Al hospital 2 de mayo, pero a la clínica. O sea, en el hospital 2 de mayo hay una clínica 2 de mayo. Y me bastó, mano, para que lo trataran como un rey. O sea, me bastó. Era de que tenía que levantarme a las 6 de la mañana. Porque mi hijo ya estaba... Mi hijo estaba un día antes internado. Y tenía... Era una... Era complicado su... Su operación. Y hago el gol. Y tú sabes que en ese tiempo todo el mundo compraba el bocón. ¿Te acuerdas? Que todo el mundo tenía que tener un bocón en su mano, ¿no? Sí. Y llego a la clínica. Y llego a la clínica, mano. Y sabes que... Ya... Un poco más y... Me la hacen en cambio de todo. Y eso me bastó. Y el director de la clínica, el doctor, lo que lo iban a operar. La sala donde iban a ir. Los enfermeros. Todo. Como una... Como una reunión. Que tranquilo. Que tu papá va a salir bien. Están en las mejores manos. Me acuerdo que el doctor era un chinito. No me acuerdo como se llamaba un chinito. El mejor doctor es este... Él va a venir a operar a tu papá. A tal hora... Tal mañana... Hoy... A tal hora lo vamos a operar. Pero, ¿sabes qué? Esas dos horas... Acá las tenía. Ah... Interminable. Acá las tenía. Claro. Tú siempre le hiciste goles a Cristal, ¿no? Es más, creo que el delantero que más goles le hace a Valerio, que era Flor de Arquero, un espectacular, es Waldir Sáenz. Siempre le hacía goles a Valerio, ¿no? Sí. Porque el viejo me enseñó la selección en el Teuquito. El viejo en el Teuquito me enseñó la selección. Estábamos en la selección y estábamos practicando, pues, definición. Y era él, el viejo Valerio, Ibáñez, eran los arqueros que habían venido, que tenían las novedades, que checaban espectacular. Sí. Entonces el viejo me decía, tú haces la magia que vas a patear, y el arquero se voltea la cara. Ningún arquero te va a la cara. Claro. Me decía, ningún arquero te va a la cara. Hace la magia que él hace meter el puntazo, te va a voltear la cara y ¡pam! Sonando acostadito. Ok, decía yo. Con el viejo Valerio, el viejo Ibáñez. ¡Tac! ¡Tac! Ya ahí comencé. Y después, estaba en la selección y me dijo, me cagaste, ¿sabes? ¿A qué te tenía el truquito? Ahora, Wally, ¿Pinto o Autori? Ambos. Tienes formas diferentes de trabajar, ¿no? Autori más suelto, Autori te da más, más confianza, Autori... Autori, lo que te da, quiere que tú se los retruyas en la cancha. ¿No? Es un ejemplo. A ver. Vamos a Provincia. Ok, ¿ustedes quieren ir a juerguiar? Ok, vayan. Pero nosotros sabíamos que el fin de semana teníamos que matar sí o sí. Para poder tener algunas cosas que nos permitiera Autori. Pinto una cosa al revés, donde tomó mucho tiempo para agarrar la confianza que después agarró tanto en la alianza, ¿no? ¿Y por qué te soltabas los perros a Pinto? Porque venía a mi casa y yo dormía temprano, pero 10 semanas. Mi hija tenía dos perros, un Rob Wilde y un Siberiano. El Rob Wilde tenía una cara así, como la de Miguel en mi casa, Miguel Miranda, una vaina así. Cállate la boca, Miguel va a ver el programa. Miguel sabe ya. Entonces, entonces, un día me decían, mamá, ponga al perro afuera. No, porque de repente matan a mi perro que me entran a robar y le entran vendendo y matan a mi perro. Mi hija, mamá, más cuidado a sus perros que en su casa que traen a robar. No, mamá, ponlo afuera nomás, que viene con Julipito, se va y yo ya los meto. Y yo, la luz de la cochera, una luz prendida, ¿no? Para que pueda ver al perro, pero a la hora que sale, me quedaba en mi carro, se metía en mi carro y el perro siempre estaba acá adentro. Entonces, cuando escuchaba algo, salía y se paraba en la reja. Entonces, cuando viene Pinto y toca y toca, sale el perro. A la otra cuadra se fue, a la otra cuadra. Al otro día se quejó, ve, con Basombrío. Llamó al capitán. Venga, venga, señor Basombrío, venga, venga. Yo he ido a visitar al señor y el señor me ha sacado a su perro. Un perro grandazo me ha sacado. Y yo le digo, pero... Digo, Basombrío, yo a las once de la noche duermo, mano. Mi viejo a las nueve de la noche están durmiendo ya. Que vaya más temprano, si quiere. Más tarde es imposible. Y se quejaba el viejo hasta que ya... Eso lo hizo por dos meses nomás, dos meses. Hasta un poquito más que ya se dio cuenta que la gente, pues, ya tenía la cosa clara, ¿no? Que era lograr el objetivo en 97. Cuando campeonaste en Alianza, obviamente, después de 18 años, creo que para todo hincha de Alianza, pero para todo jugador de Alianza, era el sueño cumplido, pues, ¿no? Claro, pues, porque si no íbamos a hacer la burla de ustedes. Si no cambió la burla de ustedes. No, no. Pero más allá de... Esa tarde en Talara... Puta, no te la olvidas nunca, güey. Después pudiste haber ganado otra vez. No, escúchame. La de Talara y la de... O sea, ese penúltimo partido y el último partido que fue Matute contra Melgar, eso no te vas a olvidar nunca, pues. Nunca, claro. El título de Talara, metí el de cinco. Y la fiesta que se hizo, que hubo en Matute, frente a Melgar también, que le metimos cinco. Claro, el cinco, cero. Sí, claro. Cuando se arrodían todos, ¿no? Se arrodían todos, en fin. Ah, así es. Entonces, eso y el seis, tres, siempre vamos a tener el presente. O sea... ¿Cuál seis, tres, Valdir? No, no. El de Melgar, por ejemplo. ¿Cuál seis, tres? 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 No, no, no me acuerdo. ¡Ja, ja, ja, ja! Le metió seis, tres en una Copa Libertadores en Matute. Hace años. En el 7-9. En el año se engañaba en 42. En el 42. En el 7-9 le metimos 6-3. Su tatarabuelo, su tatarabuelo le contó. Este... No le toques ese 6-3, ¿ah? Lo golpea, lo golpea. Lo borré. Es un partido inolvidable, ¿no? Es un partido que no se van a... Pero teníamos al pocho dublando, ¿cómo no vas a hacerle gol? Dicho sea el paso, el pocho dublando que te tenía de hijo, que tú nunca fuiste. ¿Y cómo le metiste? No, ¿y sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo Pocho? Que él tenía más goles que tú, ¿eh? Imagínate. No, 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 Puchungo. Sí, 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 sí. Escúchame, Puchungo. Yo te voy a decir por qué. Porque él siempre me lo dice. Él siempre me lo dice, ¿ah? Y él ha hecho más goles que yo. Sí, sí. Y él ahorita tiene plata porque hizo famoso a Ronaldo de la Copa América. Nos metió en 7. Que si no estaba Reboche al costado cuando metían 15. A Rivaldo. A Romario. O sea, a toda esa delantera de esa Copa América. Él. A uno los mandó a Real Madrid. A otro los mandó al Barcelona. Un empresario de la puta madre. Él es el mejor empresario de esos jugadores. El mejor empresario. Porque Reboche tenía que marcar. Reboche tenía que marcar a Ronaldo, a Romario y a Dulanto. Más lo que. Más lo que. Dulanto, papá. Te juro, todos los programas todos lo golpean a Dulanto. Es un buen caso, le dicen. Pero Dulanto siempre ha sido buena gente. Siempre juega para el rival. ¿Por qué, ah? Ah, por eso nos metieron 6 esa vez, pues el matute. Ah, Dulanto. Una vez estábamos allá, en Vida 24, y habla de ese clásico. Y tú sabes que Martín, Martín de Cristal, Martín. Claro. Y yo, 6-3. Claro, pero le digo este Martín. Si el mejor 9 fue Dulanto. El mejor 9 fue Dulanto. Es que Pocho, Pocho nos da una risa. Pocho dice, no, yo tengo dos autoboles nomás, pero yo tengo más goles que Gualdir. Y yo no sé a tener más goles que Gualdir. Así es, así es, así es. Sinvergüenza. Y antes de seguir con Gualdir Sáenz, aquí en Fútbol y Salsa, agradecerle a los amigos de Placenta Life for Men, que nos ofrece una gran cantidad de productos para caballeros. El shampoo, el shower gel que usa Puchungo, el tinte que cubre las canas que también usa Puchungo, el gel que también usa Puchungo, las ampollas que evitan la caída del cabello, todas las usa Bruno. No le digas a Gualdir. No le digas a Gualdir. No, ya. Este es el editario. Buenísimo. Este es el editario. Ahí puede ser el shower gel para Gualdir. El shower gel. Los encuentras en Incafarma, ya sea en cualquier local de Incafarma o en la tienda virtual. Así que gracias a los amigos de Placenta Life for Men, un Bruno agradecido porque según él, cada día tiene más cabello. Me ha crecido, compadre, mira. Si es lo que no había. Ha crecido hoy. Firme, compadre. Échate en el pecho también para que te crezca. Estás buscando que sea imagen de Placenta Life for Men. Ya está el checho ya. Me ha crecido. Tienes más entrada que el uriganchu, que el pabellón de narcos, ¿sabes? La que más le hago eres, man. Ay, pelado, te quería preguntar. Siempre he escuchado que la gente a veces de repente es un poco tímida para dar una opinión para mí de un gran jugador, para mí, uno de los mejores volantes que ha tenido Alianza. Y el Perú, no me quedaré corto. Y siempre escuché que tú hablabas muy bien de él, pero la gente como que no le reconoce mucho lo que era Polay Valencia. Creo que fue el mejor volante que tuviste, más allá de haber tenido al tío Loro Cueto, que es otro precio, ¿no? No, Polay, ¿sabes qué? Polay vivía adelantado. César Cueto vivía contra archa adelantado, Polay vivía adelantado. Polay, ¿sabes qué? Polay, antes de que llegue a la pilota, sabía que iba a ser. Entonces no corría mucho. Un capo, ¿no? Era esos volantes que te decía... Salía a la cancha y miraba a los cuatro defensas del equipo rival. Y te decía, entre en diagonal del marcador derecho para adentro. Yo no te voy a poner la pelota delante. No, pero no. El de ahí no... Cuando gire, ya le vas a llevar 30, 40 centímetros. Y ahora sí, pues. Y después lo otro era que tenías que hacer las diagonales por la... O sea, la verdad, yo no sabía por dónde metí una pelota cuando él agarraba la pelota y venían a apretarlo. Y te metía un pase callejón. ¿Entiendes? Era un tipo que te podía abrir un pase con un solo toque. Sí. O sea, era impresionante, ¿me entiendes? Pero... Tú le decías, oh, Polay, entrena. Ya te hicieron. Ya te hicieron. Vago. Era vago. Lo aburrió también a él el hecho también de que juegues con canilleras, con tobilleras. Él no jugaba con nada. Creo que eso le ocurrió a él, ¿no? Sí. Le jugaba con nada, con nada. Oh, Puchungo. Pero tú fuiste con nosotros, ¿no? ¿Al fulbito? ¿A Camaná? Claro, claro. Yo nunca lo había visto jugar fulbito. No, es un dera, sí. Era... Y es más, yo lo quise llevar al fútbol siete. Pero ya cuando vi a esa gente de la U, dije, no, porque sé que Polay se va a estar peleando. No, dije no. Ya, y Polay me dijo, no, Valdir. Me dijo, si yo lo veo. Si yo lo veo. Te meten patadas. Ya no está. Ya no está. No, es para disfrutar verlo jugar a él. Es para disfrutar verlo jugar, en realidad. Sí. Oye, ahora que hablas de patadas, este... A ti te pegaron, pues te pegaron. Pero, si alguna virtud tenías era... ¿Tú sabías evitar la patada? No. Y cuando me metían patadas, jugaba más todavía. Sí. No, nada. Nunca rugaste, digamos, ¿no? O sea, sin duda. No, pero uno sabía quién te metía patadas y qué patadas, ¿no? Porque había patadas y patadas, ¿no? Claro. O sea, por ahí hay una que llegas tarde. O por ahí, no sé, por la habilidad de uno, hay veces, este... Te golpean, pero... Sí, claro. Otros que te metían puñetes, puntazos en los tobillos. Ya, esa era en mala leche, ¿no? Y después en la otra... Pues yo, yo tuve una navegación con Martín García, joven sinciano. Claro. Una vez estaba jugando y me metí un puntazo en el tobillo, pues, ¿no? En Cusco, creo, o en Matute, no me acuerdo. Entonces le digo a Martín, qué malo. Le digo, ¿cómo me metí un puntazo en el tobillo? ¡Oh, juega, mijo! Y todo lo que me dijo, ¿no? Y un día, Bruno, alianza sinciano en Matute, me tiró una pelota larga entre Oriente y Sur. Ajá. Y tú sabes que Martín, pues, creía Pepe Sotope, ¿no? Que se tiraba, esa de que se tiraba, así, ¿no? Pues, Bruno, lo he esperado, he saltado, y le he dado con... Yo jugaba con toperoles en Matute. Y le he dado con los dos toperoles de atrás. ¿No? Con toperoles de atrás. ¿Ya? He escuchado... ¡Au! Cuando he vuelto, a su madre... Yo me asusté de lo que le había hecho. Yo me asusté de lo que le había hecho. Le había chapado entre la rodilla, ¿no? Pero un poquito más abajo de la rodilla. Y con el impacto... Felizmente que hice esto, ¿ah? O sea, hice esto, no hice esto. ¡Raspaste! ¡Raspaste nomás! Lo raspé, y le hice como dos... Dos anjitas. ¿Qué pasa? La media era blanca. Ya tú le hiciste cómo estaba la media. Te lo juro que esa... En esa sí me asusté. Y dije... ¡Uy! Lo rompí todito, dije. Lo rompí porque al final... Tú chapas así, y chapa pues la rótula, ¿eh? Claro, claro. Tú chapas la rótula y... Te la puedes desprender. Porque el ligamento, todo te lleva el ligamento. Te lleva todo. Y no juegas nunca más, ¿eh? No juegas nunca más. No juegas nunca más. ¡Santo Remedio también! ¡Santo Remedio el hombre! ¡Santo Remedio también! ¡Santo Remedio también! Sí, santo Remedio. ¿Me vas a poner nada más? Al que no lo chapé fue al Tata Reyes. Vamos, Velázquez era de lo que pegaba duro también, ¿no? ¿A quién? ¿O no? ¿A quién pegaba duro un poco, Velázquez? No sé, pero te pregunto. ¿A su chapa? ¡Claro! ¿El Tata Reyes lo has nombrado ahorita al Tata? Al Tata Reyes sí, no pude. El Tata golpeaba duro y golpeaba fuerte. Feo iba. Pero aparte que golpeaba duro y golpeaba fuerte, te golpeaba sin pelota. Te metía puñetes en las costillas. Si no, pregúntale a Zampi. A Zampi pregúntale. A Zampi le metía acá puñetes en las costillas. Sí, Zampi sí. Le metía acá puñetes en las costillas. Ya ese no es leal, pues no. Sí, leal. Oye, ese duelo, Waldir el Puma, obviamente los dos eran pues... O sea, las dos tapas de los diferentes diarios eran Waldir y el Puma. Pero ustedes tenían buena relación, pero obviamente... Sí, pero ese duelo era a nivel periodístico, ¿no? Sí, claro. A nivel de prensa. Dentro de la cancha, el Puma siempre ha jugado como ha jugado. Sí, claro. Además, cada uno defiende su camiseta como puede, ¿no? De nosotros era jugar al fútbol y de la U era pegarra, ¿no? Metiendo. Sí, claro. Entonces, este... A veces se veía un partido... Como que... A ver... Un partido rudo o duro, ¿no? Pero... Esos son los clásicos, ¿no, no? Sí, claro. Esos son los clásicos. O sea, los clásicos se ganan sí o sí. ¿Cómo? Ni la U ni alianza sabemos. Claro. O sea, tenía que ganar. Los clásicos no se juegan, se ganan, dicen, ¿no? Se ganan, ¿no? Así es. Los clásicos no se juegan, se ganan. Sí. Tú sabes, Pebruno, ¿no? ¿Tú juegas un clásico, Bruno? Ah, no, es verdad. De periodista. El único clásico que hay es del arroz con leche y con mazamorra. Lo que se perdió, lo que se perdió el fútbol, pero no... Oye, este... En donde sí te iban a matar, sí es que firmaba por la U. Cuando el Chemo te jaló y ya estabas a punto con el lapicero. Sí, pero... Así estabas. No hay forma. Así estabas a punto de firmar por la U. No hay forma. No hay forma. Todo. Todo. Pero ya después me di cuenta, pues, que era porque se habían llevado a Churliza y Cidio, ¿no? Se llevaron a Churliza y Cidio y yo mismo a Waldir. Se pelaron conmigo, Pe. Pero era muy bravo. Llevar a Waldir era muy bravo. Era como llevarte de Alianza al Puma. No, aparte... O sea, ustedes son los referentes de cada equipo, ¿no? Claro. Aparte que yo ya estaba comenzando a escribir una historia donde era imposible que yo vaya para otra cera, ¿no? Sí, pues. Ni por plata, ¿no? Ni por plata. ¿Cuándo te enfrentaste a Alianza la primera vez, Pe, Lau? Con Cristal, ¿no? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo te enfrentaste a Alianza la primera vez con Cristal? Con Cristal. Con Cristal. Con Cristal en el Nacional y después le llegó al Ciego. Después jugábamos en Matute y dije, uy, va a estar entre 18. El Ciego me dijo, no, no te voy a llevar a Matute, me dijo. Yo quiero jugar frente a Alianza, Pe, llévame. No, no te voy a llevar a Matute, yo. Yo te voy a llevar a Matute, me dijo. Se hizo la piche el Ciego. Escúchame, yo me acuerdo de un gol que le hiciste a... Bueno, yo también a veces comento que los goles a los equipos que tú quieres o amas no festejas. Pero le haces un gol con Melgar, Alianza. Un golazo. Un golazo. Le haces en Arequipa, creo que fue, ¿no? Fue el último de su carrera. El último gol de su carrera. Un tremendo gol. Y saliste corriendo la tribuna occidente, ¿no? Un último gol de mi carrera si después fue en Bois. No, no, no. En primera, perdón. En primera. En primera. Ah, sí. Acuérdate, Pe. Y sales corriendo a Occidente, ¿no, Pelado? Sí. Claro, pero porque había llegado mi familia. Después de mi hija habían llegado. Pero cuando es la familia, ahí no hay hinchaje que valga. La familia es la familia. Todo el mundo piensa que yo salía a celebrar. Y no salía a celebrar. O sea, yo salía a dedicarle el gol, ¿no? A la final era mi chamba también, ¿no? Claro. Son sentimientos encontrados, pero... Y fue un golazo. La verdad es que, como dice Bruno, me salió un golazo. O sea, me salió un golazo. Un golazo. Me pego con la derecha, creo, si no me equivoco. Sí, además de derecha. Y en la esquina, ¿no? Sí. O sea, que yo creo que si la voy a repetir, la mando al mistio. Claro. No, no. Tú hacías uno golazo, Pelado, de verdad. Pero ese gol le quita a Brillo el arquero. ¿Quién era el arquero? Silvestri era el arquero. Silvestri. Ahí le quita a Brillo. Qué mallazo. No, buena gente. No, no, no. Buena gente. No, no, no. Estás equivocado tú, Julio. Silvestri. No, estamos hablando de Alianza, Melgar-Alianza. Yo jugando en Alianza. Ah, ya, ya. Silvestri te regala un gol. No, tú dices los goles que... Lo maté gratis. Tú me dices los goles que le hice a Melgar a la equipa para el campeonato de la apertura. Claro, claro. No, no, no. El primer gol... El primer gol... Para Julio. Tampoco no me nosprecien mis goles. El primer gol fue un golazo. El segundo gol... El segundo gol... Me miró Silvestri y me dijo, Waldir, toma, porque ya para que termine esta vaina, me dijo. No, no me la iba cortita. Claro, el gol... Bueno, los gols bonitos has hecho, pues sin duda. O sea, 178 goles en Alianza. Te quedas con alguno... El que tú dices, puta, este fue el más bonito, ¿no? Torino. No, tengo... Mira, tengo... Tres goles bonitos. Tres. Hay uno a Guaral. Uno a Guaral. No sé si lo tiene. El de Guaral. Golazo. Después de Guaral, Amuni... Y a Torino. Y el que le hago a Torino. Claro, que acá es un círculo, ¿no? Claro. Claro. Sí, rico gol. Ahora, Waldir, ¿tú eras de patear tiros libres o muy poco? No, si había mejores que pateaban muy libres que yo. Porque de ese clásico del 6 a 3, dice que Canco le quitó un tiro libre a Marquiño. Sí, pero después lo botamos. Cuando repite Chape, lo botamos. Anda, para atrás. Anda, marca. Vamos a ver. Anda, marca hoy. Quiso meterle un fierrazo, quiso meterle un fierrazo. Había todos los de la U. Estaban ahí. Estaban todos los de la U. En la barra ya estaban todos los de la U. Los suplentes. Habían de la barra. Todavía había que ir a meterle un fierrazo. Lo que él practicaba, Pedro. Lo que pasa es que él practicaba con César Cueto. Claro. O sea, hay gente que practicaba con César Cueto, ¿me entiendes? Entonces, César Cueto te daba el ánimo al 100%. Pero Canco era de fierro nomás, ¿me entiendes? Que si era más al centro, pateaba Canco fierrazo, ¿me entiendes? Pero este era para ponerle por arriba nomás. Y el otro volaba menos que una roca. Oye, y jugar con Cueto es otro de tus lujos, digamos, ¿no? No, jugar con Cueto, ¿sabes qué? No, ya, eso. Esa es otra... Otra cosa. Otro leve, como se dice ya. Es otro leve. ¿Cuándo lo conoces al loro? ¿Cuándo lo conoces al loro? ¿Cómo fue la primera vez que lo viste? Tú siendo aliancista y que veas la primera vez a tu ídolo. No, cuando llego a Alianza, pues. Cuando llego a Alianza y comienzo a jugar menores, hasta ahí todavía. Pero ya cuando llego al primer equipo y había las reuniones que así se hacía. Ir a la puente de la navidad aliancista, ¿ya? Donde veías tú así y veías a César Cueto, Tiófilo Cubilla, Velázquez, Sotil, Duarte, La Rosa. O sea, no, ya saben qué, mirábamos así y decíamos, oh, Dios mío. Y estos señores, hermano, y otros señores, y otros señores. Y uno tenía que ir a saludarlos, pues. Uno tenía que ir a saludarlos. Ahora, a los de ahora quieren que uno los salude. Que por allá, oye. Que por allá, oye. Forman. Y se ha perdido el respeto, ¿no? El respeto a los ídolos, a la gloria de cada equipo, ¿no? No solamente en Alianza, ¿no? No se ha perdido. En la U, en Cristal, ¿no? Todo se ha perdido. ¿Qué te dijo Cubilla cuando le rompiste el récord? No. No. Con Cubilla siempre charlábamos. Siempre lo veía. Siempre charlábamos. Jovencito me decía. ¿Por qué? Porque Cubilla me daba los chimpunes, pues Ribo. ¿Te acuerdas que yo jugaba con Ribo? Sí, claro. Ya, pues cuando había chimpunes, Cubilla iba a Matute y me decía, jovencito, los peores en mi departamento. Yo sabía que ya me daba 3, 4, 5 pares chimpunes de Ribo, tanto de goma y de toperoles. Está rico, ¿no? Fueron los mejores chimpunes que usé. Fueron los mejores chimpunes que usé. Claro, le rompiste el récord. Le rompiste el récord. No, y aparte me lo dió. ¿Qué? Me lo dió. ¿Qué? Cuando él lo agarraba, decía ya. Esto es gol, ya. Ya él lo agarraba, ¿sabes qué? Ya tenía que terminar en gol esos zapatos cada fin de semana. Antes que me olvide, de verdad, tú tuviste una historia con el Potrillo, ¿no? Con el Potrillo Escobar. Una vez te hice una nota, hice una historia. Porque tú de chiquillo como que ibas al estadio a verlo. Lo que pasa es que yo cuando recién fui al estadio tuve la suerte de verlo. Me metí como todo chivolo. Lo seguí hasta el camarín. Jugaban con UTC. Y vi calentar. Cuando se calentaba abajo. Claro. Cuando se calentaba abajo. Con Oriente. Y después vi el partido de Alianza UTC. Sentadito, pegado entre Oriente y Sur. Ahí en ese... ¿En ese hueco qué? En ese murito. Ya. ¡Qué golo! Y vi ahí cuando hace el gol Tomasini. ¿No? Claro. Pero cuando veo esa gacela que salía desde atrás. Mano, ¿sabes qué? Qué abusivo. Ya cuando llega Alianza comienza. Porque me acuerdo que me da la 19. Y en un momento que me... Dando el uniforme me dice. Ya toma Lucho. Y se le llenan los ojos de lágrimas, ¿ves? Porque él era el utilero también de los finales, ¿no? Claro. Y de ahí me dijo. Mira. Toma el uniforme. Y juega con las tobilleras. Ah, ya. Juega con las tobilleras. Y ahí hubo una... Supuestamente una comparación, ¿no? Claro. Hubo una comparación. Sí. Y la mamá... La mamá se molestaba. Entonces, este... Pensaba que yo quería... Yo me creía Lucho, ¿no? Y un día le dije. Señora. Yo me amo Waldir Sain. Le dije. No, pero tú. Yo no le hice. Yo no. Lo dice la gente. Y alguna prensa. Le dije, pero yo no. Claro. Yo tengo que compararme a nadie. Le dije. Sí. Es mi ídolo, sí. Lo respeto, pero yo no me comparo a nadie. Y ya. Bueno, tú, Puchungo, jugaste con... Tú jugaste con los dos Puchungos, ¿no? O sea, cada uno tenía un estilo. Era en diferentes, pues, ¿no? Era en diferentes. Claro. El Pelado era más de área. El Pelado... O sea, podía salir atrás todo. Lucho era más por banda, ¿no? Lucho era más por banda. No era tan nueve, nueve. Lucho era por banda. Si te encaraba en diagonal, te mataba. Era muy hábil. Muy dos a los dos. Hábilísimo. Pelado, mira. Acá hace rato, Bruno, ese es de las preguntas jodidas. ¿Ya? Ya. Y hace rato te quiere preguntar si le debes o no a Jefferson, Juan. Ya no le debo, Peña. Hasta ahora no le pago. Está que abusivo. ¿Qué le voy a pagar? Él está para que me pague la mía hoy. Está para que nos pague a los cuatro, Juan. A todos. Pero, escúchame. ¿Pero fue firme esa vaina? ¿O fue un mito? Sí, sí, sí. No, no. Fue firme, Carlos. Estábamos en una reunión en la Casa de Cuto. Y fue firme, Peña. Me acuerdo, fue una Alianza U o Alianza Cristal. Uno de esos partidos fue. Y yo estaba en la Casa de Machi, creo. Y de ahí me voy a la Casa de Cuto. Y veo un negrito, Peña, que salió. Tío, le voy a poner su carro. Allá, sobrino. Me meto y el negrito por la jato, Peña. Le voy a subir en el carro. Y digo, tío, está cuidado. Entonces, cuando la gente salía, el negrito salía atrás, Peña. La gente salía a su carro. Estuve a ese negrito. Y me toca a mí, Peña. Y digo, uy, la verdad. En ese tiempo hacíamos la chancha, Peña. Uno hace la chancha para comprar las serpentinas. Claro, claro. Hacíamos la chancha y me quedo en cero balas, Peña. Uy, le digo, comienzo a buscar. Y digo, no, no, tengo, sobrino. Para la próxima, le doy el doble, Peña. Ya, tío, me dijo. Hizo la de... Hizo la de... El freno micro, la del freno micro. Claro, porque la otra... Esa es la de nebre mía. No dijo, Peña. Ya, tío. Ya. Se quitó. Ahora, 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 ahora la hice, ahora ya, Peña. Ahora hice lo otro, ¿no? Pero... No, no. Sí. Y en la película, ¿y en la película fue cómodo para ti? Me imagino que lo disfrutaste, ¿no? Hacer las películas. Puta, sí. Puta, estar en dos películas de dos grandes de fútbol peruano, ¿sabes qué, Manu? Es una cosa que, que la verdad que uno también va a tener siempre... Sí, claro. Pacán. Siempre recordarlo, ¿no? O sea, del 9 y del 10, que algún día van a venir a este estadio a llenar, Manu. Y yo ya... Como le dije, la vez pasaba Rafa Castillo. Rafa, no tenemos que estar el día que lleguen esos. Claro. No tenemos que salir campeón cuando lleguen esos. Tienen que salir campeón de Alianza, ese año, con gente de Alianza. Manu. Para que quede en historia. Vota a todos los que están arriba ahorita, compadre. De una vez. No, a ese más bien, a ese más bien, tenemos que hablar con ellos más ahí. Sí. Ellos son hinchas, no dirigentes, pey. Sí, sí. Sino que tienen plata, pey. No, 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 yo no te digo por lo que están arriba, sino lo que están manejando ahorita. Que no son de Alianza. Que vienen de otros países y no son de Alianza. Ah, eso tienen que irse en Guam. Eso tienen que irse en Guam. Pero este es un proceso, pues no. O sea, nosotros tenemos que empezar ya, ¿no? Tenemos que empezar ya en el tema de que, ¿sabes qué, Manu? Que nos comiencen a respetar, ¿no? Que nos comiencen a respetar y competir con lo que ellos quieran que nosotros competamos, ¿no? ¿Y quién debe ser el entrenador de ese equipo? Hay varios, ¿sabes? Rafa Castillo, Wilmer Valencia. O sea, son técnicos que se han capacitado, que han mejorado muchísimo, ¿no? Sí. O sea, Ponte Wilmer Valencia tiene a Huancayo. Todo pensaba que Huancayo tenía el mejor jugador a la altura. Y lo está demostrando acá. Rafa, con un equipo que no es de él, está tratando de mejorar día a día, ¿no? O sea, son retos que ellos ya están pasando y han pasado. Tú no vas por ahí, ¿no? ¿No te interesa ser técnico o sí? Sí, ya estoy en el curso. ¿Sí? ¿Pero te ves o...? Depende de la situación, ¿no? Depende de la situación. Porque, ¿sabes qué, Bruno? La verdad es que yo no me caso con nadie. O sea, yo ya en este tema es muy distinto, ¿ya? ¿Me entiendes? O sea, a mí no me puede venir un dirigente a... Yo pido, pues, caviar y me vas a traer, pues, este... Carne dura, ¿no? No la te vas a tomar, ¿no? No la te vas a tomar. Por conveniencia, por conveniencia personal. Claro. Y lo otro, ¿no? Que a mí, ah... O sea, es que, mira, yo quiero a Puchungo y a Julio, pero... Y el empresario me dice, sí, pero yo tengo a Bruno y a Gualdir. No, papi, yo quiero a Julio y a Puchungo nomás. Gracias, de verdad. Yo no quiero ni a Bruno ni a Gualdir. Pero para tomar, para tomar. Ah, para tomar. Deja terminar, deja terminar. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿me entiendes? O sea, yo no te voy a vender... Porque tengo... Quiero a dos, te voy a vender a cuatro, pues, ¿no? O sea, y después los otros, hermano... Cada uno tiene que estar haciendo su trabajo. Así de fácil. ¿Gerencia deportiva o técnico? ¿Qué cosas te gustaría más? No, ya estoy en gerencia deportiva. Por eso. O sea, yo sé... Bueno, la gente no sabe. O sea, Ayer Pelado ya hizo su curso de gerencia deportiva. Pero si te tienes ahorita... Estás yéndole técnico. ¿Te gustaría más entrenador? Sí. Y con Farfán y Paolo... Y con Farfán y Paolo mucho mejor, pues, ¿no? No, y aparte con Farfán y Paolo... Ya los chicos que tú traigas tienen que motivarse cien por cien, hermano. Si no se motivan, ¿sabes qué? A jugar con esos dos. Ya, pues, ¿sabes qué? Tienes que irse a tu casa. O sea, tienes que irse a tu casa. Esos dos van a venir a los 37 años... O 38 y van a seguir volando en este fútbol, ¿ah? Van a seguir volando. O sea, Claudio jugó hasta con los 41. Mira a qué nivel. Mira a qué nivel. Te voy a preguntar por Claudio. Porque a Claudio sí lo gozaste un poco más. Jugamos juntos. Jugamos juntos. Sí, claro. Flor de jugador, Claudio Pizarro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, pero... Se sabía que Claudio no iba a venir a Alianza. Por la conyuntura que está pasando en este país. Sí. Complejo. Sí. Más complicado. No es porque no quiera, ¿no? Ya él, su familia está hecha ya. Entonces, este... Sus hijos también. Entonces, sí. Era complicado que venga, ¿no? Sí. ¿No te hubiese gustado tu película, pelado? ¿Me hubiese gustado mi película? Sí. ¿Por qué no? Una película de tu vida. Imagínate, goleador histórico de Alianza Lima, ¿no? Sí, pero... Bueno, ya los chicos lograron lo suyo, ¿no? Nosotros estuvimos a punto de lograr, ¿no? En 94 ir al mundial. Pero estos chicos ya lo lograron. Y bien por ellos, ¿no? Cada uno en su época. Pero no es necesario haber ido al mundial para hacer una película. Claro, claro. Ah, no, 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 no. Tú tienes tanta historia como ellos. Por lo que lograste siendo goleador tan joven. Creo que ha sido el peruano que ha hecho más goles en un campeonato. Creo que es una película... Y sin patear penales, ¿ah? Y sin patear penales ni un tiro libre. Sin patear penales, es verdad. Por eso que la vez pasada yo dije. Reto a uno de afuera. Porque supuestamente a los de afuera le tiran, pero como que si fueran Messi y Cristiano Ronaldo. Hacen 20 goles y meten 15 penales. Y quieren patear tiro libre y se hacen goleadores. Yo me hice goleador sin ningún tiro libre y sin ningún penal. 32 goles, uno me lo anularon. ¿Verdad, no? ¿Verdad, Perlado? Tú no pateabas penales, ¿no? No, no pateabas. Solo a la U. A la U le pateo penal. No, pero eso fue en el 95. 95, claro. El año de los 31 goles no pateas ningún penal. Ningún penal. Ningún tiro libre. Claro, es verdad. Es más, ni el 94, creo. Yo empecé a patear penales creo en el 95, si no me equivoco, por ahí. Sí, sí, sí. El único penal que pateas en el 93 es en la definición. Claro. Contra el cristal. Contra el cristal. Claro, que no contaba, creo. Ese penal no cuenta, creo. No, no cuenta. No cuenta. Es el congreso de que termina llorando. Exacto. Fuiste el que más titulares estuvo en el Bocón. Con Puchungo, los dos. No, yo tuve una nomás. Yo tuve uno chévere. En el Bocón y en el Todo Sport. Y en el Todo Sport. Eso es historia. Ahí tengo los dos cuadros que me regalaron. Eso es historia. Eso es historia. Eso es una película. Porque todo... O sea, hubo titulares buenos, malos, sin duda... De todo. De todo. De todos. Buenos, malos y los míos. Me sacaban borrachos. Borrachos, sí, costados. ¿La prensa te jodió mucho, Valdeo? Sí, pero gracias a Dios pude manejarlo, ¿no? Lo manejaste bien. Tanto con mi familia como con mis amigos, ¿no? Mis amigos, estamos hablando de mis amigos, ¿no? No mis allegados. Sino con mis amigos, ¿no? Entonces, por ese lado, yo siempre voy a estar tranquilo, ¿no? Porque nunca le hice daño a nadie. Hice lo que podía hacer cualquier ser humano, sin escándalo y sin exceso, ¿no? Porque lo mío no era el tomar y tomarlo. O sea, sí tomo, pero ¿dónde, cuándo y con quién, no? Yo doy fe. Yo doy fe. Yo doy fe que el Pelado... Todas veces yo siempre reniego. Siempre viajamos con Gualdir a hacer los eventos y la gente a veces... Bueno, los Inchenagú y Cristal, que no son de Alianza, porque Alianza, Gualdir, el chido lo que comenta. ¡Eh, borracho, borracho! Yo digo, si supieran, borrachos somos nosotros. Pero el Pelado, si tomamos un buen cerveza una vez, es más de lo que se vacila. No es lo que vacila y jode a todo el mundo. No, no, la verdad... Sí, pero la verdad, en serio, nunca he sido tomado, la verdad. Sí. Nunca, siempre he brindado, siempre... Claro que tomo mis tragos, ¿no? Pero no a exceso, como todo el mundo piensa o cree. Y la gente te hace... Perdón. La gente te pone un cartel y es jodido. Pero eso de Bocón, de verdad, deberían, en vez de darte un cuadro, deberían darte una casa cada día. Es lo que vendieron contigo. Es lo que vendieron. Es lo que vendieron. Es lo que vendieron con Guadalupe. Escúchame, si de Alianza nomás, cuando fue goleador histórico, esto fue lo que hubiera leído en un departamento. Yo estoy esperando que sea un carnet de socio. Es que te falta... Consigues un pasaporte de otro país. Consigues un pasaporte de otro país y te regalan un jato. Oye, verdad, ¿no eres socio de Alianza? No. Anda, güey. No lo aceptan. No soy socio firme. No soy socio. ¿Le falta la firma de dos socios? ¿Qué te falta? Qué abusivo. ¿Te falta? No sé, ¿qué falta, man? ¿Socio de horario no eres verdad? ¿De verdad no eres socio de horario pelado? Ya, quítale el horario, pero socio. O sea, Waldir, toma, eres socio de Alianza, tu carnet número 527, el número que quieras. Pero nunca te dieron, o sea, no hubo ningún directivo. ¿Alguien, carajo, que gritó? No hubo ningún directivo cuando yo me despedí para darme en que sea la gracias. Claro, y estamos hablando del goleador histórico de Alianza, no estamos hablando de... Y Puchungo te puedo decir porque en el de Lealdo sí hubo, ¿te acuerdas? Lealdo Dolchese. Claro. Que fuera un dirigente, le regaló una camiseta, un cuadro y un recordatorio. Y, semana antes, había sido la mía. Y nunca, no me dieron ni las gracias. Pero, Pelao, yo creo que sí, pues son unos malagradecidos. Yo siempre digo lo del fútbol, esto ingrato, cuando te necesitan, te exprimen y después chau. Eso es verdad y eso lo sabemos. Y tú más que nadie, siendo un ídolo de Alianza Lima, que haya pasado eso. Pero yo creo que el cariño a la gente de llenar el estadio... No, ya, ¿sabes qué? Las dos mejores despedidas que he visto, el Puma y la Igualdira. No, no, no. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, la verdad? Yo ya con eso estoy agradecido ya. Con la gratitud de la gente, con el cariño, con el respeto, con el agradecimiento. Ya con eso estoy, yo estoy agradecido. Porque a la final es, nosotros pasamos. Los favoritas pasamos. La institución queda. Pero, y la institución y tanto los hinchas, haces que tú quedes. Claro. ¿Entiendes? ¿En el sentido de qué? De que te reconoces. La historia quedas tú. Claro. La historia quedó y la historia te la hace recordar todos los días la hinchada. La hinchada toda la historia. Toda la vida que hablen de fútbol, de Alianza, de los goles, va a saltar el nombre de Waldir. Eso queda en la historia. Porque ahora no viste mi... Si no viste mi Instagram, la foto que hicieron una caricatura, donde ya le echó lo castigo. Sale... Sí, sí, sí. Muy linda. Teófilo, Duarte, Cueto, Sotil, Jefferson, Paolo y yo. Sí, sí, sí. Que sale al medio, el tío. Y el chelo castigo en medio. Ya. Esa es la historia de Alianza. 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 Sí. Pero es increíble. Es increíble, de verdad. Yo creo que este programa, que vean muchos hinchas de Alianza, no les va a gustar la idea de que el goleador histórico de Alianza Lima no sea socio de Alianza. No sea socio. O sea... Es increíble. Es increíble. Pelau, y ahora estás ahí viendo los entrenamientos, que me parece muy bien. Te felicito, compadre. Tú como embajador, ¿no? Estás embajador, ¿no? Estuvo, bueno, estuvo Balán, que ahora está afuera. Estuvo Precio Libar, estás tú. Están yendo a ver los entrenamientos, esto. Te felicito, de verdad, Pelau. Creo que de las cosas buenas que puede haber hecho la federación. Ya me va a extrañar que por ahí lleven a extranjeros a que vayan a ver a los entrenamientos. Ya felizmente que han usado a todos los ídolos de los equipos. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esta chamba? Bien, porque tienes que hacerle ver a los equipos que tienen que estar al pie de la letra de lo que es este tema, ¿no? ¿Están capacitados ustedes? ¿Los han capacitado para hacer? O sea, lo que más hacemos es ver. Ver que esté todo en orden, que tenga lo que tiene, lo que el Ministerio de Salud a este... Lo que manda el protocolo. Así es. Así es. Entonces, tienen que tener todo. Tienen que tener su termómetro para medir la temperatura. Tienen que tener el desinfectador de pie, de zapatos. El agua para lavarte las manos, el alcohol o el gel. El distanciamiento de cada futbolista, tanto en el camarín como afuera. Cada uno tiene que tener un recipiente o ensucia el agua, el gator y lo que quieran para hidratarse. No te puedes cambiar adentro, todos juntos. Este... Ahora, pero... El comando técnico tiene que tener su mascarilla, tiene que dirigir con mascarilla, ¿no? Los otros tienen que tener mascarilla y... 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 Entonces... Pero fuera de eso... Fuera de eso, también es buena la experiencia porque el ver entrenamientos es algo que también te... Te sirve, ¿no? Ponte, yo me quedé... Yo me quedé... Yo me quedé enamorado con el entrenamiento porque a mí me tocó ir a ver a... A Manucci. Y me quedé enamorado con el entrenamiento. Y ojo que vi... Dos nomás. Con el entrenamiento del entrenador de Manucci. De Peirano. Sí. Un trabajo corto, intenso, pero muy... Muy útil para lo que es el fútbol. Ya, claro. Eso es rico también para los... Para los... Los peruanos y tú que estás estudiando para técnico. Con lo de... Con lo de Wilmer también. Con lo de Wilmer en un momento estaba haciendo un trabajo de... De... Como... De fútbol reducido. Y... Y en un momento paró para... Para... Para hablar... Y recalcarle algunas cosas a sus jugadores que... Que... Que para mí también fue muy... Muy... Muy importante, ¿no? Hay cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Claro. Y yo siempre he dicho, ¿no? Yo... Estoy estudiando... En... La primera fase que es la B. Termino en... En... Enero. Próximo año. Y yo... En noviembre del próximo año... Ya... Yo puedo ser asistente. Porque supuestamente... Para tener la PRO tienes que tener dos años de asistente. ¿Me entiendes? Entonces... Ahora... Ahora puedo seguir haciendo más amistad. Porque por ahí le pido a Wilmer... O a... O a... O a Chemo... O... O al Chino Rivera... ¿No? Claro. De que por ahí me dé la facilidad de... 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 De trabajar con él. Porque también es un tema de aprendizaje también. ¿Me entiendes? Entonces... Siempre uno... Uno tiene que tener... Buenas amistades. Y gracias a Dios yo la tengo. Entonces... Para mí... Yo siempre he dicho también... La vez pasada hablé con Julio César Uribe. Y él le he dicho que lo voy a llamar... Porque quiero conversar con él también, ¿no? Con esa experiencia... Con... Me cuente cosas... Porque él... Él la dirigió afuera. ¿No? Claro. Te vas a enriquecer con todos ellos. Claro. ¿Entiendes? Hablar con Chemo también. Hablar con Wilmer Valencia también. Hablar con el Chino Rivera también. Pero ve lo del otro lado también, pelado. Del otro lado... Yo lo que veo, ¿no? Como que nosotros estemos jugando fútbol en su momento. Y que vaya alguien de la federación y que llegue pues este... Uribe. O que llegue Chumpi. ¿Entiendes? En este caso estás llegando tú. Muchos chicos que son de provincia. En este caso... Tú tocabas decir, Manucci. Claro. Que no te han visto. El hecho de verte es un entusiasmo y es un extra para ellos también. Eso también por el lado de los jugadores, ¿no? Claro. Y aparte que se te acercan, ¿no? Te saludan. Hay un respeto, ¿no? Entonces este... Y también hay una pequeña charla, ¿no? Con algunos chicos. En Manucci. Tuve la suerte de conversar con Arce. Con... Con Arce. Con... Con Patito. Con Patito Arce, ¿me entiendes? Que hemos jugado en fútbol 7. Con... Con este... Con el arquero, ¿cómo se llama? Que la verdad que... Manuel. Heredia. Con Manuel, que tiene que estar entre los convocados, ¿no? Porque fue uno de los mejores el año pasado. Con Recho Cepu, que es el jefe de equipo ahorita. Y... Con Corrales. Después, cuando fui a... A Huancayo. Estuve conversando con... Con Pinto. Con... 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 El gato este... Según arquero, ¿cómo se llama? El gato... Hermosa. Hermosa. Con Coco Bazán, ¿no? Cuando fui a Ayacucho, estaba conversando con Exa Rosales. Con... Mauricio Montes. Mauricio Montes, que se acercó, ¿me entiendes? Entonces... Sí, sí. Como dice Puchungo, pues no... Tenemos la suerte de que... Vamos... Tenemos un... Unas... Unas líneas escritas... Una historia. Una historia. Una historia donde... Donde, gracias a Dios, todavía... Está la admiración y el respeto por uno, ¿no? ¿No? Ok, maestro. Disfrútalo mucho, Pelado. Disfrútalo. Y antes de que despida Bruno, despido primero, Pelado. Gracias por lo que leítes al Voice. Como... Como directivo en ese momento, hincha del Voice. Como Voice. Gracias por... Por el título que nos diste, volver a subir a primera. Y un saludo a la familia y cuídate mucho, mi hermano. Abrazo. Chao, papi. Chao, gracias. De alguna manera, puede mandar el saludo a mi tío Fifi. Gracias, mi hermano. Y a tu mamá y a mi tío que... Que tengo un cariño y un respeto. Que se cuida mucho. Que cualquier día voy a dar un abrazo. Y nada, agradecer a ustedes, hermano. Agradecer a ustedes. La verdad que este es lindo. Esto, de verdad... Que sea... Nos vemos por... Por redes sociales, ya que la mente. No podemos ver... En persona. Pero bueno. Esperar y tener la paciencia que termine esta... Esta pandemia para poder... Para poder volver a hacer lo que nos gusta. Bien.